¿Conoces las contingencias al vender o comprar? Los vendedores y compradores deben estar al tanto de las dos contingencias de un contrato. Hola, soy Máximo Gifuni, broker asociado de GC Global Realty. Las contingencias son las condiciones que deben cumplirse en un contrato antes de que se lleve a cabo la venta de la casa. Los tiempos y términos de las contingencias son acordados previamente entre compradores y vendedores. Los que más impactan son las contingencias estándar de los contratos, las cuales son las siguientes. Inspección. Es un lapso acordado para que el comprador examine la propiedad y según sus hallazgos pueda continuar, negociar o salirse del contrato sin penalidad. Ocurre los primeros 7 a 10 días. Avalúo. Es la estimación del valor justo del mercado de la propiedad por un tasador independiente. Si el avalúo es muy inferior al precio de la oferta y las partes no logran un acuerdo, el comprador podría salirse del contrato sin penalidad. Esto ocurre alrededor de la tercera semana del contrato. Financiera. Sucede cuando la compra es financiada por el banco y éste decide no otorgar el crédito al comprador. Normalmente, esto ocurre alrededor de la cuarta semana y tampoco genera penalidad. Hay otras contingencias que no son estándar a los contratos y que vemos con cierta frecuencia. Por ejemplo, condicionar el cierre de la venta de la casa actual del comprador a una fecha específica. Recuerda que las contingencias de un contrato deben ser acordadas por ambas partes al momento de negociar la oferta. De ahí la importancia de contar con profesionales experimentados que ayuden a los vendedores y a los compradores desde el inicio del proceso. Si te gustó esta información, dale un like y compártela. Soy Massimo Gifuni, Broker Asociado de EGC Global Realty.